En noviembre del año 2018, durante la pausa entre la tercera temporada y su segunda parte a estrenarse en 2019, un programa especial de la cadena NHK y con motivo de promocionar el arco de shinganshina, se publicó un programa en el cual Isayama concedía una entrevista acerca de su proceso creativo como mangaka en el que hubieron momentos bastante chistosos, la verdad. Top 5 formas de descansar de O-sensei Número 1, sentado en su cilia, este conchis su madre no se detiene ni para dormir e pensar noivas formas de hacer nos sufrir. Número 2, acostado como Levi, la verdad no está dormido pero se vi muy fresco como el Levi, alta faixa. Número 3, julgando a él y Nintendo, luego de matar un personaje, celebra la kill sobre el capítulo, como un baile del fornais. Número 4, toma dos y una ronda con los padres, que buen muchacho, gluque 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 y para la cueva. Número 5, vandalizando paredes, este conchis su madre dibuja colosales en las paredes, la verdad fue muy artístico. Volviendo al tema, el motivo de dicha entrevista era enseñar lo que era el final del manga de una manera muy rústica. El sensei nos mostró el boceto de una imagen muy famosa que tenía como texto Eres libre, y un hombre cargando a un bebé. Algo que definitivamente no fue el final o la última viñeta del manga como sabemos hoy día, que tiene como elemento central el gran árbol que se vería hasta el capítulo 122, publicado un año después en 2019. Sin embargo, tenemos elementos parecidos, con un niño y su mascota observando la tumba de Eren en un mundo después del retumbar de la tierra. Pero, esta viñeta sí se mostró en el último capítulo, el 139, en la página 18. ¿Qué ocurre cuando Eren le enseña a Armin el mundo después del retumbar de la tierra? Uno arrasado y aplanado por los pies de los colosales, y él menciona que, no sé por qué, pero era algo que tenía que hacer, refiriéndose a la forma en la que dejó al mundo. Mientras que al momento de enseñar esta viñeta, por fin se da contexto de que se trata de su nacimiento, y como Grisha, decidió ponerle ese nombre en honor al anterior titán de ataque, Eren Kruger. Algo en lo que estaban conectados más allá del nombre. Era el momento en el cual Eren Kruger recibe memorias del futuro provenientes del propio Eren Jaeger, en el que menciona salvar a Armin y Mikasa como su verdadera misión. Algo que tiene mucho contexto al ocurrir esta memoria cuando Eren se despide finalmente de Armin, mencionándole que él olvidará todo y que se verán para enfrentarse nuevamente. Esto ocurriría ambos en una forma similar a la del colosal. Otro punto importante, es el que menciona a Eren que Armin será el salvador de la humanidad, antes de despedirse de él. Algo que también menciona de manera muy emocional como argumento para que Levi le dé el suelo del colosal. Incluso, su abrazo final es un paralelo a cuando vuelvan a encontrarse después de que él adquiere este poder titánico para venerte de Bertolt Huber. Por lo que para Eren, siempre estuvo claro que Armin sería el salvador al final, el héroe. Y de la misma manera, morir a manos de Mikasa era su destino. De que su misión o su objetivo final era salvarlos a ambos. Las palabras de Grisha son las mismas que las del boceto, agregando el nombre de Eren. Algo importante sería que también durante el capítulo de Un Instante, el 120, Sik utilizando el poder del fundador para ver las memorias de Grisha como portador del titán de ataque y su vida en los muros. Con la finalidad de saber que su padre en su tiempo en los muros había hecho lo mismo con Eren, lavándole el cerebro. Convencido de que, así como él, cuando niño, fue enlistado como guerrero por pedido de Deina y Grisha para adquirir un poder titánico proveniente de Marley, como padre, Grisha había hecho lo mismo con Eren, hablándole de lo que había del otro lado del muro. Y continúe con esta labor de los reavivadores de Eldia. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue Eren quien terminó impulsando a Grisha a robar el fundador, siendo un paralelo a cuando Eren Kruger decide darle el poder. En el anime no se mencionó tal cual, pero en el manga, este le hace hacer un voto. Como el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz que sería roto por sus dos hijos, el cual consistía en que lucharía por la libertad y dignidad de Eldia hasta el final de su vida, siendo el voto del titán de ataque. Algo que finalmente terminó siendo Eren. Ese voto representaba la voluntad pura del poder titánico del de ataque, el cual consistía en recuperar la libertad de Eldia. Incluso Grisha al momento de encarar a Freda Reiss le menciona que la habilidad de conocer y ver memorias del futuro del titán de ataque se guardaron para utilizarse en un momento único y especial, representando tener la misma importancia que las memorias de Carl Fritz. En dicho momento, Eren se manifestó totalmente en Grisha para derrotar a Freda, algo que afectó totalmente la estructura del tiempo, ya que Grisha llegó a reconocer a Zik con un semblante anciano, ya que él había pasado varios años atrapado en la dimensión de los caminos junto con Ymir Fritz hasta que Eren se manifestó. Lo que conecta a estos momentos es el ojo de Grisha, que en el capítulo final le dice a Eren que es libre, y en este le dice a Zik que lo detenga, que ha visto el futuro, es decir, ha visto el mismo escenario en el cual están Eren y Armin, describiéndolo como algo horrible y que tiene que hacer algo para evitarlo, siendo Zik la única persona que puede hacerlo. Es un entramado realmente complejo, como intercambiaron lugares por ponerlo o decirlo de alguna forma, las memorias del dictamen de ataque se abrieron también con Eren Kruger, que recibía el mensaje de salvar a Armin en mi casa, explicándolo en ese mágico momento. De la misma manera, algo interesante a resaltar es que aparentemente el Butu renuncia a la batalla presenta en la sangre real de Zik y Frida, impide que sean capaces de ver las manifestaciones de estas memorias atemporales, ya que Frida estaba atrapada en la visión de Carl Fritz del mundo, como se puede ver cuando Grisha le pide que luche con el colosal emendado y de repente su semblante cambia, de uno asustado a un abrir y cerrar de ojos, cambiando totalmente su personalidad y manifestando los ojos brillantes que se verían en Uri y en su abuelo. Y mencionar que el hombre está lejos de dominar el poder de los titanes, y que así como describía Carl Fritz y también Willy Tibur en su discurso, en el cual decía que Carl Fritz aceptaría la destrucción y el final del día, Frida decía que deben aceptar el peso de los pecados del pasado y de que ellos pagarán por dichos pecados siendo exterminados. Zik menciona estar de acuerdo, incluso mencionando que puede entenderse más con Frida que con Eren, algo que referencia a sus encuentros clandestinos en Marley, en el cual incluso Eren haciéndose pasar por Eren Kruger le menciona como fue sentir en sus dedos la sangre de los niños Reyes aplastados, y que ellos no dudarían en matarle de poder hacerlo. Eso es algo muy interesante ya que Eren termina siendo algo similar con el niño Ramsey y su hermano menor, aplastando por colosales y siendo los únicos en ver la manifestación del alma de Emil Fritz como niña, algo que es una referencia al final de Evangelion cuando todos son exterminados y ven a Rey. Zik pensaba que Grisha por voluntad propia los asesinó debido al relato de Eren, cuando en realidad fue a través de los deseos y manifestación del titán de ataque, que le recordaba a Kruger, Dana y su hermanita menor, Faye Jaeger, de la misma forma que recibió el poder siendo motivado por la foto y como Kruger le mencionaba que sacó a su hermanita para darle libertad, siendo que él comenzó esta historia, y haciéndole jurar ese voto del titán de ataque de que daría su vida por la libertad de Eldia, algo que finalmente terminó haciendo Eren. Por lo tanto, lo que Eren Kruger pedía era justamente lo que Eren terminó haciendo, lo cual era el voto del titán de ataque, liberar a Eldia, y la única manera era rompiendo el voto de Carl Fritz y aplastando el mundo. Inspiración, ¿en qué se basó Hajime y se llama para esta hoja o al menos para esta mentira de boceto? Primero que nada, pues hay que mencionar que es un paralelo exacto al nacimiento de Zik, o sea, el nacimiento de Zik y Eren, estas dos viñetas, son espejo una de la otra, pero no terminan ahí las coincidencias, ya que va hacia algo más profundo. En el documental, del que te hablé justo al inicio del video con la voz de Ricardo de Loquendo, se mostró de una forma un tanto curiosa la forma de ser del mangaka de Maestro Isayama, y es que en realidad no se mostró absolutamente nada de su proceso creativo, fue más bien como un acercamiento a su personalidad. Y además, como de broma, siempre fingía estar dormido, como yéndose de la silla y estando aburrido al dibujar, y es que mucha de la inspiración de los mangakas es algo muy, muy serio, aunque no lo parezca. Voy a tomar de ejemplo a Kentaro Miura, que para ese entonces no había fallecido y que es el autor de Berserk. Él, en varias entrevistas, o sea, o en varios escritos, dejaba que muchas veces solo se dedicaba a dibujar, en el plan de que 3, 4, 6 meses, y que incluso una celebración de Navidad ni siquiera salió de casa por estar dibujando, o sea, se lo tomó y le absorbió absolutamente toda la vida. Otro ejemplo sería Masashi Kishimoto, el autor de Naruto, el cual tenía una publicación semanal, o sea, cada semana tenían que entregar unas 20, 15 páginas mínimo y avanzar con su historia. Él dejaba en algunas anotaciones de los volúmenes que se enfermaba y que era demasiado cansado, seguir esta publicación de la Yoma. Isayama, por su parte, siempre mencionó que le gustaría terminar lo antes posible con Shingeki no Kyojin y que el objetivo era no llegar a los 200 capítulos de manga, pero que algunas cosas se iban alargando, ya que mucho de lo que va a ocurrir se va discutiendo con el editor Kawakubo Shintaro. Incluso Isayama, en una de sus primeras entrevistas, cuando justo se había adaptado el anime, decía que dibujaba con toda la atención, paciencia y energía del mundo, ya que él pensaba, en ese entonces Shingeki aún no tenía el éxito de la primera temporada, que no dibujaría y no tendría la oportunidad de hacer nada más con su carrera. Entonces, imagina la presión de tener que estar dibujando literalmente el futuro de tu carrera. Entonces, sí se lo toma muy en serio, pero en el documental se lo mostró como broma, como un poquito de joda, pero Isayama es así, ha dibujado muchísimos memes y es una persona muy relajada. Ahora, un ejemplo muy chistoso y muy trascendental también, de cómo la inspiración puede afectar a un artista, es el caso de una pintura que me encanta. Estoy hablando del juicio final de Miguel Ángel. Hablando con una amiga muy especial, me mencionó que un sacerdote, al ver cómo iba avanzando la pintura, pues le dijo a Miguel Ángel una crítica bastante destructiva, o sea, lo dejó por el suelo, ya que decía que muchas de las ilustraciones eran desnudos, o sea, que era algo vulgar, ya que en este lugar se elige a los papas. Entonces, cuando Miguel Ángel terminó, dibujó a la persona que lo criticó con una serpiente mordiéndole las pelotas y como el juez del infierno. O sea, la persona se asustó a tal grado de que fue llorando a pedir que cambien su rostro y que lo quiten de la manera en la cual lo habían retratado para la posteridad con esta serpiente, ya que ese demonio representaba un poco también la lujuria. Entonces, hay muchas cosas que influyen en el desarrollo de una obra, o sea, de que no está todo planificado desde el comienzo, pero sí se lleva una planeación muy meticulosa, pero que hay momentos en los cuales hay una descarga, lo que yo llamo una catarsis. Ahora, vamos a hablar de cómo llegamos a esta primera idea del final, o sea, cómo se cocinó esta primera idea del final desde el 2016. Yo ya he mencionado en videos anteriores, como cuando escribía episodio a episodio, más o menos qué es lo que nos va a esperar en cuestiones de adaptación, que Hajime se llama tomaba mucha inspiración de Game of Thrones, sobre todo en la sexta temporada. Y a partir de aquí vamos a hablar con spoilers de esta serie, hasta la séptima temporada octava, por lo tanto, si no la has visto y si te la quieres medio arruinar o quizás inspirarte a verla, pues adelante, pero ya te avise. Es que el momento fundamental de esa temporada, que es cuando Zeke y Eren observan la vida y las memorias de Grisha, manipulando un poco el pasado, es una referencia a la habilidad del Cuervo de los Tres Ojos y cuando le enseña a Bran Stark la estructura del tiempo. Y Sajama se ha declarado muy fan en su blog oficial en japonés y también como un seguidor muy acérrimo de esta obra, dibujando sus personajes favoritos y también haciendo varios cameos cuando la serie estaba en emisión. Y es que yo creo que el arte alimenta a más arte, hasta el más inesperado como lo sería Better Call Saul, una serie de abogados en donde lo dibujó como un titán más. Ahora, volviendo a la referencia de en qué basó este boceto, se basa en el final de la sexta temporada, en el que desde el futuro, Bran Stark observa a su padre de joven y también observa el nacimiento de su medio hermano, o quien creía que era su medio hermano bastardo, Jon Snow, siendo que él no era Jon Stark porque no nacía de la esposa legítima de su padre. Pero conoce que en realidad nunca fueron hermanos sino eran primos. Y también esto conlleva la verdadera ascendencia, ya que Jon tendría lo equivalente a sangre real, por ponerlo así, siendo en realidad Aegon Targaryen, sexto o séptimo de su nombre, ahora no recuerdo cuál, pero era de una línea larguísima, teniendo que ocultar este dato de su amigo, Robert Baratheon, quien ahora era el rey, ya que Jon se volvería legítimo heredero del trono al ser un Targaryen. Además de que seguramente lo hubiesen asesinado, sí sabían que se trataba del hijo de Lyanna y Rhaegar Targaryen, un matrimonio y una unión que provocó esa guerra. Este momento cambia totalmente todo el significado de toda la serie, y de varios momentos y diálogos, siendo una escena y un momento realmente hermoso cuando un joven Ned Stark, mientras es observado por su hijo del futuro, está cargando a su sobrino, uno de los últimos Targaryen, además de la real protagonista Daenerys Targaryen. Como te habrás percatado en este video, mencionamos como Grisha le decía a Eren, Eren, ese es tu nombre, Eren, eres libre, recalcando pues claramente que tomaba la inspiración de Eren Kruger, siendo un paralelo también con el nacimiento de Zeke, como ya te dije, en el cual mencionaba que este hijo los guiaría y los llevaría hasta la victoria por su sangre real y porque adquiriría un poder titánico de Marley, siendo que esta viñeta, la del capítulo 86 de Zeke, salió en octubre del 2016, poco después del final de esta sexta temporada de Game of Thrones. Y este boceto salió en noviembre de 2018 y finalmente la última página en 2021 y tienen, como puedes ver, una construcción visual muy parecida, si no es que idéntica. Volviendo al tema de manipular el pasado y las memorias, esto también es muy fuerte y muy importante en Shingeki no Kyojin, ya que capítulos antes, Bran trata de llamar a su padre desde el futuro diciéndole papá y este reacciona escuchándole, lo cual provoca que el cuervo de los tres ojos lo regrese al presente mencionando que el pasado no se puede reescribir, la tinta se agotó y que es peligroso que haga ese tipo de acciones. En el manga de Shingeki no Kyojin ocurre un momento similar, este reconoce y siente la presencia de su primogénito del futuro, ya que en esa misma habitación se encontraban Shingeki y Eren observando sus memorias, su vida, utilizando el poder del fundador. Él termina llamándole desesperado, pero pensando también y recordando que es inverosímil ya que él había dejado un pequeño niño y el hombre al que vio era un hombre anciano y mayor, muy parecido a Carl Fritz, curiosamente, quien tenía el voto de renuncia a la batalla, que impedía que los usuarios con sangre real del titán fundador pudiesen explotar todas sus habilidades. Algo que terminaría teniendo muchísima relevancia, ya que más adelante él abraza a este Shingeki mayor y le pide que detenga a Eren porque ha visto el futuro. Según mi teoría de este video, ha visto al mundo aplanado por los colosales después del retombar de la tierra y dice que es un destino horrible. Además, de que reconoce que se trata de su hijo mayor, algo que nuevamente hace mucho sentido entre la línea sanguínea. ¿Por qué? Porque, según lo que decía Gabi en Shingeki no Kyojin, cuando un poder titánico se pasa a consanguíneos, primos, hermanos, padre e hijo, los caminos o el vínculo se vuelven más fuertes. Y por último, una asociación de ideas interesantes es que, según el rey Robert Baratheon, Rhaegar Targaryen había raptado a Lyanna Stark contra su voluntad, quitándole su honor y además era el motivo por el cual comenzaba la rebelión para destornar a los Targaryens, sentándose él en el trono de hierro y rompiendo 300 años de esta dinastía real. Ahora, al final de la séptima temporada, observa el momento en el cual su tía Lyanna y Rhaegar Targaryen se unen por amor, o sea que siempre se amaron y todo fue un invento para justificar esta rebelión. Lo cual es algo muy profundo para mí, ya que como recordarás, Eren le decía a Mikasa que le odiaba, casi en el penúltimo episodio de esa temporada final, y ella lloraba y se rompía, incluso dejaba la bufanda y no se la volvía a poner hasta el final. Y en el capítulo 138, Eren le enseña que siempre la amó como una despedida, por lo que el concepto de cómo se manejan las mentiras y las verdades, pues en retrospectiva cambia muchos elementos de la historia y le da este doble sentido a la trama. Pero pues bueno, estas han sido mis interpretaciones acerca de la inspiración para dibujar ese panel final. Como puedes ver, la construcción visual es la misma, y hay que conocer un poco al mangaka, no hay que cerrarnos tanto, y puedes pensar que el arte literalmente alimenta más arte. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.